Música Betusta Morla ha obtenido un disco de oro por las ventas de su segundo álbum de estudio, Mapas, publicado el pasado mes de mayo. Además, el debut de la banda Un Día en el Mundo ha recibido el disco de Platino por las 40.000 copias alcanzadas. Ambas distinciones han sido recibidas por Pequeño Salto Mortal, el sello que ha editado la obra de ambos trabajos discográficos y que fue puesto en marcha por la propia banda hace ya casi cuatro años. Música Estos reconocimientos se suman a los premios a Mejor Grupo y Mejor Revolución el primer disco de la temporada por parte de la revista Rolling Stone y que han culminado con cinco llenos seguidos en la sala La Riviera de Madrid. La gira de la banda continuará el próximo año 2012 a partir de febrero, el día 1 y 2 en Barcelona, el 11 en San Sebastián, el 17 en Zaragoza, el 10 de marzo en Londres, entre el 13 y 18 de marzo actuarán en el Festival de Texas en Estados Unidos y el día 23 actuarán en México. Música 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 Música